¿Cuál es la oportunidad de celebrar en este estadio? ¿Cómo viviste ese gol? ¿Significa algo haberlo anotado aquí, en este estadio? Es un gol muy especial por todo lo que había pasado antes en Zapriza, porque no me dieron la oportunidad, porque no me valoraron. Muy contento, porque todo ese tiempo que estuve en Zapriza en jugar, trabajé en el gimnasio, hice extra, siempre estuve preparado. Sabía que iba a venir una oportunidad como esta y que tenía que estar preparado. Y gracias a Dios, hoy se dio, muy contento de poderlo hacer y ahora a buscar más golos. Martín, uno podría, ahorita que dijiste que no te valoraron en Zapriza, uno podría pensarlo que por algo estás afuera, que no te valoraron. Pero internamente, ¿qué pasó? ¿Qué sentís vos que no te valoraron más allá del nombre de la guardia? Ya, ya pasó, ya no vale la pena hablar. La posibilidad de volver. Ahora estoy aquí en Liberia, muy contento, dos años de contrato, estoy tranquilo allá en Liberia, entreno, hago extra. Los compañeros se comportan muy bien y creo que lo importante es eso y poder ayudarlos a seguir creciendo. El martes te vimos bien, aunque lo colectivo no salió bien, Marvin. Pero participando y además, hoy también con buen partido. ¿Entiendes que estás también recuperando esa versión de Angulia? Es que un año sin jugar, tener uno o dos partidos por año creo que es difícil. Y el martes demostré y hoy demostré que a pesar del tiempo que estaba sin jugar, me he mantenido en altura. Creo que eso es de valorarlo. Agradecido igual con el cuerpo técnico, que me hace confianza, me valora y creo que vamos por más. Quiero hablar y hablar en la cancha, no hablar aquí. Pero hoy demostramos que lo que pasó el martes fue un traspieso y hoy estamos haciendo un buen trabajo y ahí vamos poco a poco. ¿Marvin?